Y continuamos recorriendo la Escuela Sabática de esta semana bajo el título La Adoración en la Iglesia Primitiva. Como ayer compartí, según la Escuela Sabática en el comienzo de esta lección, esta semana consideraremos algunos casos de los días tempranos del cristianismo y de los desafíos que la Iglesia afrontó al crecer. Y aprenderemos las cosas buenas y cómo evitar las malas. Y así llegamos al tema de hoy, titulado Pablo en el Aerópago. Recordemos que ese famoso auditorio en Atenas era escenario de los grandes debates de la filosofía de aquel tiempo y que marcó de forma permanente la historia de Grecia y la historia de nuestra cultura occidental. Estamos hablando del escenario, lo marca bien claramente nuestra lección de hoy, del escenario donde vivieron tres de los filósofos más influyentes de la historia de la humanidad, Sócrates, Platón y Aristóteles, y allí Pablo predicando el Evangelio. Impresionante, ¿no? Porque el Señor nos puede llevar a lugares no pensados para que allí también llegue la semilla de la Palabra de Dios, del Evangelio. ¿Y qué lección tenemos para aprender de esta situación, de este evento en la vida de la Iglesia Primitiva? Bueno, la lección de hoy nos marca algunas cosas muy interesantes. Si vamos a Hechos, capítulo 17, allí tenemos el relato de la presentación del Evangelio que Pablo hizo en el Aerópago. Vamos a leer allí una serie de textos muy interesantes, que aquí destaquemos el versículo 16. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo esperaba a sus compañeros en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Para remarcar el amor de Pablo por las almas. Le dolió en el alma ver tanta idolatría, ver tanta oscuridad espiritual, ver tanta necesidad de la gente. Me impresiona esta expresión que aparece en la nueva versión internacional. Repetimos, versículo 16 de Hechos 17. A Pablo le dolió en el alma ver a estas personas. Y entonces allí es invitado, él comienza a predicar, es invitado a este auditorio y allí hace su presentación. La lección destaca muy bien resumiendo lo que presenta Hechos, capítulo 17, que Pablo hace una presentación que en algunos aspectos se marca bien la diferencia con la presentación de Pedro en el Pentecostés que estudiábamos ayer. Se observa que en la presentación de Pablo no cita la Biblia, sino un autor pagano, como para contextualizar con su audiencia. Apeló a la lógica, Pablo, y a la razón. Algo así como, miren al mundo creado y perciban que hay un Dios no conocido, el autor de todo esto, el Dios al cual ustedes adoran, como al Dios no conocido. Esa inscripción que tenían en su panteón los griegos, de alguna forma Pablo echa mano a la teología natural. ¿Qué es lo importante de esto? Y qué es lo que debiéramos remarcar en el estudio de la Escuela Sabática de hoy. Que está muy bien tratar de entender, captar, informarnos de la cosmovisión de nuestros oyentes. Empatizar con esa cosmovisión, poder utilizar el método de Jesús de lo conocido a lo desconocido. Es decir, tratar de entender la cosmovisión del oyente y desde esa cosmovisión comenzar la presentación del Evangelio. Pero siempre debemos llegar a la presentación de la Palabra de Dios. Siempre. Porque si no, no está predicado el Evangelio. Y como veíamos ayer, la centralidad de la adoración en la vida de la Iglesia primitiva era la Palabra de Dios y siempre debe ser así. Entonces, partiendo de la cosmovisión de los oyentes, está bien, pero no podemos quedar ahí. Debemos llevar a las almas a un encuentro con la Palabra de Dios. Muchos no creerán, quizás. Otros, sí. En el caso de Pablo, en ese momento muchos no creyeron. Pero se registra que en esa sociedad tan difícil para predicar el Evangelio, algunos creyeron. Y fue el comienzo de la historia del cristianismo. Allí en el corazón de la filosofía griega, ¿no? Y los grandes resultados irían llegando. Cada lugar, cada persona tiene su tiempo. Por eso cerremos con este texto precioso de Hechos 17, en el discurso de Pablo, versículo 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea atientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Prediquemos, prediquemos, compartamos la Palabra de Dios. Aunque sea atientas, las personas podrán ir encontrando, podremos ir encontrando, la verdad que Dios quiere que encontremos, la verdad para nuestra salvación. Pensemos en este ejemplo de adoración en la Iglesia Primitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!